Como están amigos, hoy les traigo el resumen de Amigo de la Infancia de Zenith. Quien hubiera sabido que esta mujer, la discípula directa de la línea de sangre de la Espada Suprema, era alguien tan poderosa, que podía matar a cientos de artistas marciales demoníacos, que podría matar a cientos de humanos demoníacos con un solo ataque, la Espada Divina o así o la, la que mató al demonio celestial, quien había causado la gran guerra ortodoxa demoníaca. Zeola le preguntaba dónde fueron los humanos demoníacos restantes, debía decirlo si sentían un poco de culpa. Él lo sabía, pero era incapaz de hablar, debido a que sus cuerdas vocales fueron destrozadas, y la atadura de su corazón que lo detenía. Todos lo querían muerto, pero si la ayudaba, haría lo que sea para salvarlo. Ella realmente quería salvarlo. Pero también odiaba a los humanos demoníacos, su prometido había sido secuestrado por los humanos demoníacos. Esto era ridículo, la mujer más fuerte en el mundo, estaba ansiosa solo por un hombre. Y al ver que se burlaba, Zeol le dice que si hubiera sabido que era así débil, lo hubiera matado cuando lo conoció. La primera vez que se vieron, era diferente para cada uno. Pero todo se fue al demonio, él era un traidor que apuñaló a innumerables personas por la espalda y se puso del lado de los humanos demoníacos. Y su situación actual, solo era el karma poniéndose al día. Ahora, Yang Chun rompería las condiciones para que su corazón explote y muera. Este era el arte demoníaco del demonio celestial, lo hacía para no traicionar al culto demoníaco. Ya no podía escucharla, pero al menos quería decirle que le tendieron una trampa y que lo que hizo no fue por su propia voluntad. Pero ya era demasiado tarde y ya no tenía sentido. Entonces su corazón explota, recordando a su hermana, quien le había pedido que viva una vida feliz. Todos sus remordimientos, pequeños y grandes, se acumulaban. Incluso esta vida. Heu Yang Chun del clan Heu de Saansi, nacido en un renombrado clan de la facción ortodoxa, vivió como un artista marcial ortodoxo. Antes de traicionarlos y pasarse al bando demoníaco, el culto demoníaco perdió en la gran guerra ortodoxa, y Yang Chun fue torturado como prisionero de guerra. Entonces murió. Pero sobrevivió. Al abrir los ojos, una niña le ofrecía una patata. Yang no entendía lo que estaba pasando, estaba seguro de haber roto la prohibición del demonio celestial y su corazón explotó en consecuencia. Lo que causó que su vida terminara en los brazos de Seolá. Ahora su corazón latía normalmente, como si nada hubiera pasado. Y a juzgar por su estatura, pensaba que era un sueño. Pero también era el día que conoció a Seolá. En el pasado había botado su patata, y le dijo que debía conocer su lugar. Y como esto era un sueño, claramente tenía muchos arrepentimientos pendientes. Al menos ahora sería amable con ella. Pero al comerla, la patata estaba demasiado caliente. Algo que hizo reír a Seolá. En eso llega su guardaespaldas, y al ver su lengua herida debido a la patata caliente, quería matar a Seolá. Pero Yang lo detiene, pidiéndole una galleta de miel, para entregarle a Seolá. En eso su abuelo llega, quien la estaba buscando. Yang se sorprende al reconocer al anciano. El anciano se disculpa por su nieta. Pero Yang lo tranquiliza, ya que él estaba agradecido con su nieta, por eso quería darle una galleta de miel. Seolá quería la galleta, pero su abuelo se la lleva, ya que no podían aceptar algo tan valioso. Yang logra alcanzarlos, entregando la galleta de miel en sus manos. Esto era sospechoso para su abuelo. El anciano, era la persona que ocupó el cargo de líder de la alianza Murim hasta hace poco. Y era uno de los tres supremos. Que eran aclamados como los más fuertes del Murim, estos sembraban el miedo y el terror entre los miembros no ortodoxos. Conocido como la espada suprema, Wahaegan. Ahora no entendía qué estaba haciendo en ese lugar, incluso si era un sueño, casi lo mataban. Ahora, ya no se arrepentía de nada y ya era hora de despertar. Pero el sueño de Yang no estaba terminando. Y si realmente no era un sueño, se preguntaba si estaba relacionado con la maldición del demonio celestial. Nos presentan a un nuevo personaje, la espada de la llama, Heu Yeonseo. La segunda hermana de Yang y la persona que más despreciaba. Recordando que la razón por la que estaban reunidos, era porque el jefe del clan estaba por llegar. Su hermana le pedía que se vaya a la mierda, pero a Yang no le afectaban sus palabras. Algo que había enfurecido a Yeonseo. No sabía que estaba planeando su hermano, pero era mejor detenerlo. Pero en ese momento, el jefe del clan llegó. Todos los presentes saludan, y este le preguntaba al ministro si estaba preparando una unidad de espadas. La primera unidad estaba descansando y la cuarta ya estaba lista. El líder le pide que la cuarta unidad lo venga a buscar. Yang no sabía si era un sueño o la realidad, pero la mirada de su padre era tan agobiante como siempre. En eso, su padre le pide que lo venga a buscar después de su comida. Mientras comían, el líder había escuchado que su hija tuvo un ogro en sus artes marciales. Yeonseo le dice que tuvo una pequeña iluminación, convirtiéndose en un tres estrellas hace unos días. Era impresionante que sea una tres estrellas a esa edad. Yang pensaba que incluso su hermana se veía bonita cuando sonreía, pero al darse cuenta que la estaba mirando, Yeonseo lo mira con desprecio. En eso, el líder llama al tercer hijo, había escuchado que salió a la calle, y como Yang le dice que tuvo algo que hacer, su padre se levanta y se retira. En eso, Seol se acerca, su padre le pidió que le diga a Yang que descanse y al día siguiente vaya a la sala del jefe del clan. Ya por la noche, Yang se daba cuenta que esto no era un sueño, preguntándose si era la regresión de la que escuchó hablar. Quizás, esto significaba que sería capaz de matar primero al demonio celestial. Pero no sabía cómo podría matar a alguien que mató a todos los tres supremos, que se decía que estos estaban por encima de los cielos. Recordando su pasado, cuando vivió como un maldito humano demoníaco debajo del demonio celestial solo para poder sobrevivir. Claramente tenía muchos remordimientos, pero su vida pasada le ayudó a darse cuenta de muchas cosas. Y si realmente regresó al pasado, quería elegir otra vida. El demonio celestial sería asesinado por Seolá, y el culto demoníaco desaparecería de todos modos. Y hasta que todo se resuelva, viviría una vida tranquila haciendo lo que pueda. Pero no perdería esta oportunidad, nunca repetiría los errores de su vida pasada. Comenzando a buscar en su cuerpo su energía interna, era muy poca comparado con la de su hermana. Pero podía entrenar con la técnica de cultivo solo transmitida a los parientes consanguíneos del clan Heu. El arte de la rueda de la llama Heu. Y una vez que llegue a cuatro estrellas, sería capaz de emitir energía interna flameante. Y cuando se convierta en un siete estrellas, sería capaz de envolverla alrededor de su cuerpo. Pero actualmente, solo era una mera estrella. Por eso necesitaba esforzarse para conseguir dos estrellas, pero por el momento era todo lo que podía hacer, ya que si se forzaba, podría morir. De todos modos, había obtenido algunos logros. Aún era una etapa temprana, pero ya se había convertido en dos estrellas. Por la mañana, quería seguir entrenando, ya que por la tarde debía ir a ver al líder. Pero al salir de su dormitorio, se encuentra con Siou. Un día, los monstruos rasgaron el espacio vacío. También era conocido como las puertas del reino de los demonios. Cada secta trabajaba para formar el único grupo que pudiera luchar contra los monstruos. El escuadrón de la espada, también conocido como unidades de la espada. Cada secta necesitaba tener uno. El clan Heu tenía cinco unidades de espada. La hermana mayor, Wibi, era la comandante de la quinta unidad de espadas. Yang era un alborotador, pero pasó la mitad de su vida bajo su duro mando. Y fue el lugar donde conoció formalmente a Seolá. Debía haber tenido lugar medio año después, sin embargo, Seolá estaba delante de él. Al no querer cambiar el futuro, decide volver a su cuarto, pero Seolá lo detiene. En eso su padre le golpea las manos, ya que no podía detener al joven maestro. Yang no entendía qué estaba pasando. El anciano se presenta como Bamun, estaría sirviéndolo en gratitud de su jefe de clan. Y Seolá estaría asistiendo a su abuelo. Pero ella era mala para las tareas domésticas. Era extraño que sea tan torpe cuando poseía el talento de un artista marcial dentro de ella. Y en lo que Yang se quería retirar, Seolá lo sigue, su abuelo le había pedido que lo siguiese a donde fuera. Pero como Yang debía dirigirse donde el líder, le pide a Seolá que se quede para aprender. Y al ver que estaba triste, Yang le dice que le traería un regalo. Lo que la había emocionado. Pero Yang estaba asustado, nunca fue tan cercano a su padre, apenas hablaron personalmente en su vida pasada. Su padre le preguntaba qué pensaba sobre sus nuevos sirvientes. Yang estaba agradecido, pero tenía curiosidad. Su padre le pide que deje las preguntas, ya que se lo haría saber a su debido tiempo. Claramente su padre los envió como sirviente a pesar de saberlo todo. En eso su padre le pide que se aliste para dirigirse a la asamblea del dragón unificado. Más tarde, le pedía a su guardia que le corte la garganta. Yang detestaba ir a la asamblea. Este era un evento importante donde se elegían los nuevos miembros de las unidades de la espada. Se celebraba bienualmente por el bien de las unidades de la espada, que trabajaban en cerrar las puertas del reino demoníaco. Arriesgando sus propias vidas por el bien del clan Heu y los residentes de Shaanxi. Yang estaba seguro que podría librarse de ir si estaba muerto, pero un anciano llamado Li había dicho que le daría una paliza si se le ocurría escapar. Entre los ancianos, Li era especialmente desagradable, siempre lo hizo actuar con decoro, ya que era el único hijo de la familia, lo que a su vez le hacía responsable del honor y el prestigio del clan. Además, iba a buscarlo siempre para enseñarle todas las lecciones. Las demás sirvientas también estaban ocupadas arreglando a Seola. Y al verla, Yang se había avergonzado. Todos le decían que ella era linda y quería saber si Yang también pensaba igual. Un momento después ya estaban de camino, la reunión sería en el Mercado Celestial. Y como tardarían un tiempo en llegar, Yang decide descansar, ya que no estuvo durmiendo debido a su entrenamiento. Unas horas más tarde, llegaron al Mercado Celestial. En eso llega el vicejefe mercantil, que se presenta con Yang. Y los guiaría a sus habitaciones. Pero en su camino se encuentra con su hermana, ya que lo miraba con desprecio. Ella estaba segura que Yang no causaría problemas en ese lugar, pero debía evitar hacer el ridículo, ya que no había nada más asqueroso que avergonzar el apellido Heu. Más adelante estaba el lugar donde se llevaría el evento, ya se había llevado a cabo la celebración de las unidades espada. Al día siguiente, vendrían los duelos para elegir nuevos miembros. Pero esto era bueno para Yang, ya que los de la línea de sangre no participarían. Solo mantendría la distancia para observar. El anciano Lee estaba alegre al ver que Yang no corría al verlo. Pero ya se lo había advertido, si corría, alguien le doblaría por la mitad. Este anciano siempre tuvo una extraña fijación en Yang, y pensaba que se debía a que era el único hijo del jefe de clan. Pero Xeola estaba emocionada, ya que pensaba que el anciano era un oso y los osos eran tiernos. Pero la mirada de éste la estaba asustando, al punto de hacerla llorar. Yang le pide que deje de mirarla de esa forma, y el anciano preguntaba si Xeola era su concubina. Yang le dice que era su sirvienta, en eso el anciano le pide que descanse, ya que al día siguiente debía participar. Y si escapaba, le cortaría la cabeza. Y al retirarse, el anciano estaba seguro de sus pensamientos sobre Xeola, había algo en ella que le incomodaba. Al día siguiente, llegó el día de la Asamblea Unificada de Dragones. Yang estaba molesto debido a la gran fila, y Xeola seguía asustada debido al anciano de la noche anterior. Y para tranquilizarla, Yang le dice que su guardia podía derrotar al anciano. En eso escucha una voz que podía reconocer, y al verla, su guardia le preguntaba si por casualidad sabía quién era ella. Yang no podría olvidarla, su cabello que cae hasta sus hombros y ojos negros y brillantes, el anillo en su mano contenía un símbolo que aparece al examinarlo de cerca. Sin embargo, para Yang, que ya lo conocía, el significado de ese anillo no le era ajeno. El clan Ebei Peng. Y ella era, su antigua prometida. Había una razón por la que se concertó un matrimonio con el clan Peng de Ebei, uno de los cuatro clanes más grandes. El clan Heu era tan prestigioso como los cuatro clanes, y tenían un hijo a una edad similar. Yang estaba destinado a ser el heredero si no pasaba nada. Y el clan Peng probablemente pensó que un matrimonio arreglado con el clan Heu también estaba bien. La cuestión radica en los problemas que Yang causó, todos los malos rumores sobre él, que abandonó el entrenamiento para causar más problemas. No sonaba tan favorable para el clan Peng, y lo que realmente rompió su relación fueron las cosas que le dijo a esa chica. Ahora le preguntaba qué estaba haciendo en ese lugar, algo que la había incomodado. La trataba de forma grosera, sabiendo que ella era un año mayor. Pero Yang se disculpa y decide retirarse, ya que estaban ocupados. Esto la había confundido, y se preguntaba quién era la chica linda al lado de Yang, y si ya había cambiado. Recordando que en el pasado, Yang la confundió con la hija de una concubina. Algo que la había enfurecido. Pero Yang seguía provocándola, por lo que ella procede a golpearlo. Había estado dispuesta a tolerarlo, aunque fuera un matrimonio pactado, incluso con los terribles rumores sobre él. Pero el matrimonio podía irse al carajo, intentando matar a Yang. Quería creer que no había cambiado desde entonces, pero al ver que Yang estaba ayudando con las compras de Xeola, podía sentir que había algo diferente en Yang. En eso, alguien estaba causando un alboroto en la fila, éste quería participar en el evento. El guardia de Yang quería ayudarlo, pero éste le dice que los artistas marciales se encargarían de la situación. Y al pedirle que se detenga, este hombre lo sujeta y lo golpea contra el suelo. Y al demostrar su capacidad, quería que lo acepten para que pueda participar. Pero Yang solo decide ignorarlo, además, este hombre no quería mostrar su identificación. Pero éste les decía que le estaban faltando el respeto al joven jefe del clan Peng. Tanto Yang como su ex prometida se sorprendieron al escuchar esto. Anteriormente, su hermano intentaba usar la placa del clan Peng que el propio jefe del clan le dio, ésta era una recompensa por graduarse de la Academia del Dragón Divino. Pero su hermano intentaba usar la placa como leña. Nunca supo en qué pensaba su hermano, tenía las habilidades y el talento, incluso fue elegido como el sucesor más joven, sin embargo, parecía insatisfecho. Su hermano realmente quería dejar ese lugar. Por eso, su hermana le sugiere irse, pero tendría que volver con el tiempo. Esto le había dado una idea, escribiendo una carta diciendo que saldría un rato. Su hermana estaba molesta, ya que su hermano ya había desaparecido por cuatro meses. También le informaron que la secta de los mendigos tenía noticias sobre su hermano, actualmente estaba en Saansi. Ahora, su hermano estaba intentando ingresar al evento. Mientras Yang observaba, decide retirarse antes de que se vea envuelto. Pero en ese momento llega el segundo anciano. Y al ver que el joven del clan Ton parecía talentoso, le pide al coordinador que lo deje participar. Este se presenta como Pen Bohing, saludando al maestro puño de llama pura. Esto le causa gracia al anciano, ya que hace tiempo que nadie lo llamaba por ese nombre. También estaba seguro que era la persona que decía ser, ya que era idéntico a su padre. Además, el anillo en su dedo era suficiente para confirmar su identidad. El anciano también quería saber por qué el sucesor del clan Peng quería participar en la competición para elegir nuevos miembros para las unidades de espadas del clan Heu. Bohing simplemente le dice que el clan Peng era aburrido. Esto era gracioso para el anciano, preguntando si su familia le había dado permiso. Y como nunca le darían el permiso, Bohing simplemente escapó de casa, causando más risas en el anciano. Bohing tenía 23 años, lo que era impresionante para el anciano, esperando que su pequeño idiota aprenda de él. Yang sabía que Bohing Peng era un monstruo, no muy lejos en el futuro, recibiría el título de emperador de la espada. En eso llega su hermana, y Bohing estaba feliz de verla, pero ella lo golpea por irse tanto tiempo. Estaba reclamando el título de sucesor del clan Peng, pero huía de casa dejando solo una nota atrás. Bohing solo podía pedir perdón, mientras su hermana lo golpeaba sin piedad. En eso el segundo anciano la detiene, Agui se disculpa por el incidente y quería retirarse con su hermano. Pero su hermano no iría a ningún lado, y tampoco estaba bromeando. Además, el clan Peng no era divertido para Bohing, esperando que el clan Heu sea más divertido. Tampoco quería convertirse en el sucesor del clan Peng sin antes divertirse, y no quería dejarle esa carga a su hermana, ya que la mayoría de su clan solo eran bestias que llevaban su apellido. Yang le sugiere al anciano no involucrarse en el asunto del clan Peng, pero este no estaba seguro. Por eso le sugiere a Bohing participar en la competición si antes gana contra él. Esto era estúpido tanto para Agui y Yang, pero el anciano solo sugiere darle 10 movimientos a Bohing. Pero Bohing era demasiado rápido, en un instante estaba detrás del anciano, intentando golpear su cabeza. Pero era demasiado lento para este anciano. Más adelante, la competencia estaba por iniciar. La batalla sería entre las dos estrellas que liderarían el futuro del clan Heu. La espada de la llama, Heu Jeon Seu. Y Heu Yang Chun, el primer heredero del clan Heu. Este no entendía por qué estaba por hacer sparring con su hermana. Anteriormente, el segundo anciano había golpeado a Bohing, ganando la apuesta. Y como Yang no quería tener problemas con el clan Peng, le dice a Agui que no tuvo nada que ver con lo sucedido. Agui estaba agradecida, ya que su hermano podría causar problemas en la competición. Pero el anciano solo lo hizo porque creyó que sería divertido. Zeola estaba feliz y emocionada al ver cómo el anciano golpeó a Bohing, pero era confuso para Yang, y se preguntaba cómo Zeola logró salvar al mundo. Y al escuchar que le gustó su golpe, el anciano le da una galleta dulce. Y como Yang podría estar decepcionado por solo darle un regalo a su sirvienta, le dice que después de la asamblea del dragón unificado, tendría que participar en un combate de exhibición. Antes de iniciar, su hermana le preguntaba si no usaría una espada. Las artes de la rueda de fuego Geu podían ser utilizadas con una variedad de armas y eran conocidos por su efectividad con la espada o puños. En su anterior vida, se dio cuenta que le venía mejor usar los puños. Pero a su hermana no le importaba si lo usaba o no, lo que era ventajoso para Yang. Su hermana estaba feliz, ya que esta era una oportunidad legítima de golpear a su hermanito. Además, lo haría delante de mucha gente. Anteriormente, el segundo anciano le dijo que no quería que la gente se vaya a casa pensando que el clan Geu era aburrido, por eso le pedía luchar contra su hermana Jeon Seo. Yang sabía que el anciano lo haría por su propia diversión, pero tenía planeado rendirse a medio combate, pero el anciano conocía sus pensamientos. Y si pensaba en rendirse, tendría que luchar contra Bojin. Pero Yang tampoco quería gastar su energía en una pelea que ni siquiera ocurrió en su vida anterior. Ahora, Jeon Seo sabía que Yang se convertiría en el próximo jefe del clan solo porque era un hombre, por eso lo despreciaba hasta la muerte. Moviéndose a gran velocidad para atacar, pero Yang solo estaba esquivando su espada. Jeon Seo no comprendía cómo su hermano, de solo dos estrellas, estaba esquivando a alguien de tres estrellas. Pero al moverse tan rápido, Yang se estaba quedando sin aliento, no sabía cómo terminar el combate, pensando en dejarse golpear, pero los golpes de su hermana no serían suaves. En eso Jeon Seo vuelve a moverse, y como Yang solo esquivaba, su plan era sujetarlo para que Yang no pueda escapar. Pero de todas formas Yang la esquiva, y se quita la ropa antes de ser cortado por la mitad. Yang le decía que sus movimientos eran predecibles, pidiendo que pare. Jeon Seo estaba molesta, se había obligado a aceptar que nunca sería el jefe del clan como mujer, a pesar de trabajar hasta la muerte. Sin embargo, su hermano, quien estuvo desperdiciando su vida como escoria, conseguía apartarla del camino solo porque era un hombre. Claramente nunca podría entenderla. Esto era malo para Yang, Jeon Seo había cubierto su espada con energía marcial. Y ese nivel estaba por encima de las tres estrellas. Aún así, Yang la estaba esquivando más vivamente, lo que molestaba aún más a Jeon Seo. Diciéndole que siempre escapaba, no era capaz de hacer nada. Carecía de talento y ni siquiera se esforzaba. Y si iba a vivir una vida tan inútil, debería simplemente desaparecer como su madre. Yang se daba cuenta que su hermana estaba frustrada, y con un movimiento de su mano, logra detener su espada. Estaba molesto al escuchar lo que dijo sobre su madre. Su hermana era la persona más genial que había conocido. Con solo 15 años, recibió el título de Fénix de la Espada. Y a la edad de 20 años, se graduó como la primera de su clase en la Academia Dragón Divino y fue nombrada líder de la quinta unidad de espadas del clan Heu. Todo el mundo la reconoció, pero ella no sería capaz de convertirse en la cabeza del clan Heu. En cambio, el que se convertiría en el jefe del clan era el hijo de la concubina, Heu Yangchun. Pero Jeon Seo no odió a su hermano, aunque eran medio hermanos, la madre de Yang era amable con Jeon Seo. Un día, su madre desapareció repentinamente y su padre puso la orden de no buscarla. Así que nadie del clan Heu la buscó. En ese momento fue cuando empezó todo, Yang habló y actuó bruscamente con todo el mundo. Corriendo rumores de que incluso había tocado a las criadas. Aún así, no hubo ningún cambio en el que fuera el próximo jefe de clan, ya que éste siempre había sido hombre. Ignorando a Jeon Seo, quien trabajó duro. Yang la molestaba, ya que era privilegiado, pero no sabía lo que tenía. Por eso Jeon Seo lo detestaba. Pero ahora, que podía verlo molesto, sintió una pizca de terror. Era demasiado peligroso y era mejor alejarse. Pero en un instante, Yang ya estaba detrás de ella. Mientras tanto, Ahui estaba viendo el combate, reconociendo que Jeon Seo era talentosa, pero no podía escuchar lo que decían. Su hermano Bohin le explica que el segundo anciano estableció su energía interna, así que no había manera de poder escucharlos. Bohin también estaba interesado en el combate, pero más interesante era Yang del clan Heu. Era interesante saber que el clan Heu no solo tenía al fénix de la espada, que era Jeon Seo. Volviendo al combate, Jeon Seo esquivaba sus ataques y buscaba una oportunidad para atacar. Pero Yang le dice que podía entenderla, estaba bien si lo odiaba, ya que había vivido su vida de esa forma hasta ahora. Lo que dijo Jeon Seo era molesto, pero también era verdad. Pero ella también debería entender por qué estaba haciendo todo eso. Golpeando a su hermana. Con esto, el combate había terminado y el ganador era Yang. Más tarde se estaba lamentando, no tenía planeado ganar, además, usó su energía interna para golpearla y hacerla sangrar. En eso llega su guardián, todo el mundo estaba alborotado, ya que pensaron que Jeon Seo golpearía a su hermano. Seo la también se da cuenta de la herida en su mano, era una prueba de que Yang aún no podía manejar su energía interna adecuadamente. Ella intentaba vendar su mano, pero se disculpaba, ya que no sabía cómo hacerlo. En eso aparece Bohin, burlándose de esto, y Yang le pide que lea mejor la situación. Bohin se presenta, pero su hermana Agui estaba avergonzada y le pedía retirarse. Bohin sabía que estaba incómoda, ya que era su anterior prometido. Y le pedía aprovechar la oportunidad para reconciliarse con Yang. Bohin quería ser el amigo de Yang, también decía ser amigo de su hermana Jeon Seo. Y como ahora eran cercanos, Bohin decide irse, pero su hermana se quedó. Le dice a Yang que el día de su compromiso, fue mala por pegarle con la silla, y antes de disculparse, Yang la interrumpe, pidiendo perdón. Yang la había llamado engendro de concubina, aún era inmaduro, pero lo era más en ese entonces. Por eso no necesitaba disculparse. Sus disculpas lograron sacar una sonrisa en Agui, y mientras se retira, le dice que no debía perder lo que su hermano le dio. Por la noche, ya estaban regresando a su casa. Yang no podía recordar haber luchado contra su hermana en su vida anterior, y mucho menos ganar contra ella. Todo comenzó a cambiar cuando Seola se unió a él como sirvienta. Preguntándose si ese pequeño acto de bondad podría cambiar todo su futuro. Por eso, después de regresar a su casa, tendría que moverse más rápido de lo esperado. En eso percibe algo, por eso le dice a su guardia que compruebe el amuleto detector de demonios. Pero al revisarlo, no hubo cambio si le pedía que se relaje, pero en ese momento éste comienza a brillar. Inmediatamente les pide a todos detenerse, una puerta al reino demoníaco se había abierto, todos debían asumir sus posiciones de combate y la seguridad de Yang era prioridad. Pero Yang no se quedaría quieto, quería pelear. Su guardia le recuerda que era peligroso, pero Yang decide ignorarlo, ya que la puerta al reino demoníaco se estaba abriendo. El color de éste era verde, y comenzaban a salir varios monstruos. El color verde significaba que era el nivel más bajo de peligro. Podría ser algo complicado, pero también manejable para Yang. Además, éstos soltaban piedras demoníacas, éstos eran un tipo de corazón de éstos monstruos, y al extraerlas, los monstruos morían al instante. Pero la energía de Yang ya se estaba disipando, debido a que usó las artes de la rueda de la llama Heu para quitar la piedra demoníaca. Cuando varios monstruos lo estaban por matar, su guardia llega para salvarlo, cortando a los monstruos con su espada. Al ver la masacre, Yang se preguntaba si su guardia siempre fue tan fuerte. Pero todo había terminado rápidamente. En eso la piedra demoníaca que sostenía comenzaba a emitir luz púrpura, haciendo que le duela la mano. Yang no entendía la sensación que podía sentir desde la piedra, pero claramente se trataba del arte del demonio celestial que absorbía la energía demoníaca. En eso un recuerdo le viene a la mente, cuando Yang masacró a toda una secta. Todo se debía a la hoja divisora de las flores, de la cual tenía curiosidad. En eso llega su líder, quien no estaba satisfecha con el arte marcial de esa secta. Estos recuerdos venían de la piedra que sostenía. Pero realmente, el arte de la rueda de llamas purificaban la energía demoníaca que Yang estaba absorbiendo. Algo que nunca había sucedido en su vida anterior. Y al reaccionar, les decía que se cansó debido a su combate con su hermana. Planeaba esconder lo sucedido, ya que nada bueno saldría si la gente sabía que absorbió energía demoníaca. Xeola estaba preocupada por Yang, ya que su cara se veía mal. Pero otra sirviente la aleja, ya que debía ayudar a su maestro y no molestarlo. Su guardia también quería que visite a una curandera para que lo revise, pero Yang les pide seguir con su viaje. Ya no podía sentir la energía demoníaca en su cuerpo, preguntándose si el arte de la rueda de fuego hizo algo especial. Viendo como el color de la piedra había cambiado, claramente la energía demoníaca había sido absorbida. Una vez llegan a la ciudad, Xeola estaba emocionada al ver galletas de miel, pero a Yang no parecía importarle. Estaba más preocupado buscando el camino correcto a su destino. Le pide a Xeola que vuelva a su clan, y él regresaría más tarde. Ella no quería alejarse, pero Yang le ofrece 10 galletas de miel si lo hace. Al seguir caminando con su guardia, éste le decía que el lugar era peligroso, Yang lo sabía, pero ya había llegado al lugar que buscaba. Al ingresar, muchos hombres se burlaban preguntando por el mocoso que ingresó al edificio. Yang les dice que vino como un cliente, pero estos tipos solo se burlaban planeando cortarle la lengua. Su guardia estaba molesto por esto, pero Yang le pide que retroceda. Estos pendejos sabían quién era, claramente les preocupaba que el clan Heu limpie esa zona, pero sería una pérdida para ellos. Antes de que las cosas se conviertan en la situación que temían, les pedía que traigan al encargado de esa pocilga. Pero éstos no lo hacen y deciden atacarlo. Esto hizo que el guardia se mueva, moviéndose a gran velocidad golpeando a éstos, pero sin matarlos. Todos se habían detenido al ver esto y el pendejo era consciente del problema en el que se había metido. Ese pequeño mocoso, seguía siendo el heredero del clan Heu, debió esperar que alguien fuerte estaba a su lado. Pero tampoco podía llevar a un niño con el encargado. En eso llega otro, que tenía un mensaje del encargado. Al no poder escucharlos, Yang pensaba que estaban planeando algo, por eso le pide a su guardia que los golpee a todos. En eso el pendejo le dice que guarde su espada, ya que el encargado quería conocerlo. La secta de los mendigos fueron capaces de asegurarse un lugar entre las diez sectas más grandes sólo con la información que poseían. Sin embargo, dado que aún forman parte de las sectas ortodoxas, no aceptaban trabajos que puedan causar problemas. Y la petición que Yang quería hacer era problemática. Por eso necesitaba ir a otro lugar. Si la secta de los mendigos era lo mejor para la obtención de información, este lugar era para las sectas no ortodoxas. Era la secta A.O. El encargado se presenta y se disculpa por su agresividad. Pero antes de aceptar su solicitud, quería saber por qué Yang no fue a la secta de los mendigos. Yang sabía que ya conocía el tipo de solicitud que haría, por eso no entendía que le diera tantas vueltas. Debido a su apellido, estos debían ser cuidadosos. Yang estaba buscando a alguien, un chico que debía tener unos diez años. Al ver la solicitud, el encargado se disculpa, ya que no serían capaces de aceptar el pedido. Ya que un comisionado anterior a Yang no estaba buscando al niño, sino el paradero de la persona que estaba protegiendo a este niño. Yang sabía que la rechazarían, pero estaba dispuesto a pagar con información sobre el líder de la secta A.O. Y al escucharlo, todos comenzaron a reaccionar y a sacar sus espadas, intentando asesinar a Yang. Pero rápidamente son detenidos por su guardia. El encargado quería saber cómo conocía esa información y claramente conocer la veracidad de la información. Pero el trabajo de comprobar la era de ellos, a Yang no le interesaba si le creían, siempre podía ir a la secta de los mendigos. Quizá ellos estarían interesados en la información del líder de la secta A.O. Al comprender que no podía rechazar la petición, el encargado decide aceptar y tomaría unos tres meses en completar su tarea. Yang se retira, pero no sin antes decirle que, una vez que encuentre al niño, intercambiarían más información sobre la cordillera Sarp. Estos tenían que creer en su información, ya que Yang sabía que el líder de su secta estaba perdido. Pero no sabía que estaba planeando, viendo la habilidad de su guardia, claramente sabía que estos serían agresivos con Yang. Esta información no podía ser algo que solo Yang sabía, estaba seguro que el jefe del clan Heu también estaba involucrado. La situación era una mierda, quitándose la máscara que llevaba. La secta A.O. no respetaba, confiaba o seguía a su líder, razón por la cual se escondía para evitar a los que la perseguían. Y este líder era el padre de esta chica. Al salir del lugar, Yang estaba aliviado, ya que su poca información sirvió de algo. Lo que sabía, era que el líder de la secta A.O. fue capturado por el Palacio de la Noche Oscura durante más de cinco años. Y como resultado, la secta A.O. y el Palacio de la Noche Oscura entraron en guerra. La Alianza Murim realiza un ataque sorpresa, provocando que el Palacio de la Noche Oscura se derrumbe y que la batalla llegue a su fin. Pero durante la batalla, el líder de la secta A.O. muere, resultando en la extinción de la secta A.O. Sin embargo, Yang no conocía la ubicación exacta del Palacio de la Noche Oscura. Era molesto usar información de alguien más, pero debía encontrar a ese niño. El chico que llegó a la posición de alta dirección para el culto demoníaco a una edad temprana. Y al táctico conocido como el cerebro del culto demoníaco, Fang Celestial Su Ge Yu. Yang estaba pensando en encontrarlo y matarlo personalmente. Incluso Seola luchó debido a sus tácticas, si no se ocupaba de él, ayudaría en el avance del culto demoníaco. En eso recuerda algo, las fechas coincidían con la cámara secreta del Clan Yin. Una asociación comercial sería descubierta, las riquezas apiladas en ese lugar no importaban. Lo importante eran las inestimables píldoras espirituales. Un personaje que se llevó a una etapa alta a través del poder de las píldoras espirituales, se convertiría en un humano demoníaco más tarde, convirtiéndose en una enorme fuente de fuerza para el demonio celestial. Si Yu que era un problema, también lo era la cámara secreta. Pero éste estaba demasiado lejos. Por eso decide rendirse con la cámara secreta, no había forma de ir a Sichuan. Por otro lado, Seola estaba recibiendo una propuesta de matrimonio. Por otro lado, el segundo anciano fue a visitar al abuelo de Seola, pidiéndole que deje de reír y trabaje. Algo que había enfurecido al viejo, el segundo anciano le dice que era una broma y solo lo ayudaba en su disfraz de sirviente. Pero éste dudaba que solo venga a ver a Yang. El segundo anciano le preguntaba si también lo había sentido. El chico que se había negado a entrenar su juego de pies y huyó hace seis meses, había superado a su hermana. Además, el flujo de su arte de rueda de llama se había estabilizado. Pensaba que tenía un inmenso talento y no podían dejarlo así. El viejo no sabía si era talento, pero nunca había visto a nadie mejorar tan rápidamente. Claramente Yang estaba escondiendo algo. El primer anciano nunca se quedaría quieto si se enteraba y cabía la posibilidad de que ya haya hecho un movimiento. Por otro lado, Seola había tenido un sueño un día anterior donde hacía daño a mucha gente. Y uno de estos le clavó su espada. Al despertar de la pesadilla, fue a buscar a Yang para contarle, pero antes de encontrarlo, se encontró con otra persona. Este le había propuesto matrimonio y Yang que vio todo esto, se puso furioso. Ahora, Yang se disculpaba con el joven, ya que Seola era su criada. Este se presenta como Heu Julio. Este quería solicitar un duelo contra Yang, pero este se niega de inmediato. Al preguntarle si estaba escapando del duelo, Yang le dice que era así, es más, le tenía miedo. Algo que le causaba gracia, pero Yang simplemente fingía ser débil para evitarse problemas. Ya había causado un desastre contra su hermana. Dicho esto, quería retirarse, pero el segundo anciano estaba detrás. Este le pide que acepte el duelo, ya que era el nieto del primer anciano. El anciano quería saber si vino a buscar un duelo contra Yang, y si esto era una orden del primer anciano. Solo entonces Yang se da cuenta que esto se trataba de asuntos políticos. Era bien sabido que el primer anciano era un hombre ambicioso, y estaba esperando que Yang sea el inútil heredero del clan. Sin embargo, después de ver a quien creía inútil derrotar a Jeon Seo y estropear sus planes, debía estar intentando usar a su nieto para pisotearlo otra vez. Por eso, Yang se seguía negando a luchar. Era obvio que perdería, por eso no lo haría, pero el segundo anciano le dice que tenía una corazonada de que no perdería. Pero Yang se vuelve a negar, no quería pelear contra alguien más fuerte que su hermana, tampoco mezclarse en la política. Pero al intentar retirarse, Juliop sujeta la mano de Seo-ao. Este le decía que Yang no la merecía, y si iba con él, podía hacerla feliz. Algo que había molestado a Yang, pidiendo que suelte su mano y lo siga, aceptaría su reto. Había reaccionado precipitadamente, y una vez en el campo de entrenamiento se cuestionaba si hizo lo correcto. Pero el segundo anciano estaba contento, ya que una pelea elevaría sus habilidades. Y como las cosas salieron como el anciano quería, Yang le quería pedir un favor, gane o pierda. Pero al anciano no le interesaba, ya que si Yang perdía, solo perdería la oportunidad de convertirse en líder de la familia. Pero había algo que estaba malinterpretando. Yang no tenía intenciones de convertirse en líder de la familia Heu. Ya había dejado ese tipo de ambiciones en su vida pasada. Y si el anciano no cumplía su petición, se rendiría rodando por el suelo. El anciano aceptaría, pero con una condición, Yang debía ganar el combate. Juliop era arrogante, recordándole a Yang como lo dejó en el duelo del año pasado. Pero Yang no tenía esos recuerdos. Juliop pensaba que tuvo suerte para ganarle a su hermana, pero lo que más detestaba era que un débil llegue a ser el cabeza de familia. Y le dice al anciano que quería obtener algo si ganaba. Como el combate debía ser equitativo, el anciano acepta. Y lo que Juliop quería era a su sirvienta, Seolá. Palabras que habían encendido a Yang. Pero Juliop decía que, según la costumbre de los duelos, se debía ceder el primer ataque al más débil. Pero realmente estaba algo nervioso, tanto en energía interna, velocidad o fuerza, era capaz de superar a todos. Pero el aura de Yang era diferente, desde la cabeza hasta los pies estaba lleno de fallos. Estaba usando toda su fuerza para bloquear la energía de Juliop, y eso significaba que no duraría resistiendo mucho tiempo. Pero en un instante, Yang estaba detrás de Juliop, intentando golpearlo, pero éste logra esquivarlo. Se burlaba diciendo que Yang era demasiado lento, pero el segundo golpe no pudo esquivarlo, y posteriormente planta su pie en su cara, provocando una enorme explosión de energía. Este golpe había hecho que Juliop sangre. Ahora pedía disculpas por subestimarlo, pero el combate continuaría, ya que Juliop aún no había atacado. Era molesto para Yang, ya que quería terminar con esto rápido, pero para poder derrotar a alguien tan fuerte, debía usar su energía interna por más tiempo. Pero su cuerpo no era capaz de soportar su energía interna, y si lo forzaba, podría caer en un estado de devoración de Ki. Su límite era de siete minutos, solo debía tener cuidado con el ataque de Juliop, logrando esquivarlo en el último momento, pero no terminaba con un simple ataque, sino que Juliop siguió atacando reiteradas veces. La secuencia de sus movimientos era muy fluida, claramente había entrenado mucho. Pero que fluya naturalmente significaba que, no había lugar a donde ir si lo cortaba. Yang decide reunir su energía interna, para hacer estallar la parte posterior de su espalda. Un movimiento extremadamente breve en el que la energía acumulada en el cuerpo se liberaba. Y era el tiempo suficiente para decidir el duelo. Bueno gente, en unos días traeré la segunda parte. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.